Música Bueno, pues me acabo de salir de la ceremonia del cacao No tenía pensado grabarlo, pero la experiencia es brutal No lo podéis ni imaginar Entonces he venido a grabarlo Os contaré al final del vídeo toda mi experiencia personal Pero he querido coger la cámara para que compartí con vosotros un poco de la ceremonia Para que veáis un poco que se está haciendo ahí dentro Y que sensaciones da, que imagen tan preciosa De tu madre Recordando a tu voz Todos los errores son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salta a vos Siempre canta el nombre de Dios al hablar Y siempre canta el nombre de Dios Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios al hablar Dios está en tu imperio Dios es infinito Dios está en tu amor Dios es infinito Y siempre canta el nombre de Dios al hablar Y siempre canta el nombre de Dios al hablar Y siempre canta el nombre de Dios al hablar Y siempre canta el nombre de Dios al hablar Corazón, presencia aquí, cantas otra canción. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Bueno, habéis podido ver una pequeña parte de la ceremonia del cacao. Podéis imaginar que duró mucho más, como dos horas, dos horas y media, una cosa así. No recuerdo exactamente el tiempo, la verdad, pero obviamente mucho más amplia que este resumen que habéis visto. Pero he intentado transmitiros para que al menos podáis sentir y ver qué ocurrió en esta ceremonia, que podáis percibir la esencia de la ceremonia en sí. Y como os prometí, voy a explicaros mi experiencia personal con el cacao. Vale. Antes, por supuesto, déjame agradeceros a los que estáis viendo este vídeo, a los que estáis en el canal. Invitaros a los que no estáis suscritos a suscribiros. Podéis hacerlo en el botón rojo o en la marca de agua que aparece en el vídeo. Os invito a uniros a esta comunidad que no deja de crecer, por lo cual doy las gracias infinitas porque me hace infinitamente feliz y me ayuda en mi misión. Esta misión, esta misión que me he propuesto de poder compartir con vosotros, comunicar con vosotros y ayudar o aportar mi granito de arena a toda aquella persona a la que pueda ayudar. Vale. Os invito también a seguirme en el resto de redes sociales. Os voy a dejar en la descripción, en el cajetín, los enlaces para que podáis contactar. De acuerdo. En Facebook, en Instagram, etcétera. Podéis buscarme con el mismo nombre. Juan Antonio Sánchez. Tipi. Bueno. Y ahora, una vez dicho esto, ahora ya sí, déjame contarte la experiencia. De acuerdo. Cuando hablamos de cacao, obviamente lo primero que a uno le viene a la mente es el cacao comercial, que todo el mundo ha consumido. Cuando eres pequeño, que le das a tus hijos, este tipo de cosas. Ni siquiera la mayoría de la gente sabemos realmente de dónde viene el cacao, qué es el cacao, ni nada de esto. Las personas que organizaron esta ceremonia, obviamente es una ceremonia sagrada. El cacao que se utiliza es un cacao completamente natural. Nada que ver con estos cacaos comerciales que hablamos. Es un cacao que ellos mismos elaboran en días anteriores. Es un cacao que viene en semillas que hay que machacar, que hay que cocinar. En fin. Tiene su elaboración. Incluso en esta elaboración tiene su lado espiritual y su protocolo. Entonces, cuando te centras en el cacao, quiero que os pongáis en contexto. Estamos en este espacio que habéis podido ver. Estamos sentados, separados, guardando nuestra distancia, haciendo un círculo. Estamos en un ambiente relajado, con una música tranquila, de fondo, con una iluminación suave. Entonces, se realizan, en mi caso, seguí las recomendaciones del instructor, de los instructores. Tomé tres medias tazas. Eran unas tazas así pequeñitas. Recomendaban hacer tres tomas de media taza cada una. De acuerdo. Como os digo, en este ambiente, en este contexto. Entonces, comencé con la primera toma. La toma no se hace, no es una toma de una sola vez. Tú vas ingiriendo el cacao lentamente, saboreándolo, sintiendo la textura, el sabor. Os aseguro que el sabor no tiene nada que ver con los cacaos comerciales. No es un sabor dulce, es un sabor amargo, agrio incluso, algo picante. La textura sí es muy parecida al cacao comercial. El olor, incluso, también es muy parecido. Pero el sabor no tiene absolutamente nada que ver. Como os digo, no es agradable de tomar. A mí me encanta el picante. Soy una persona acostumbrada a tomar las cosas fuertes y, por lo tanto, no me desagradó demasiado. Pero es posible que algunas personas sean incapaces de tomarlo o le desagrade mucho. Allí nos facilitaron miel para aquellas personas que no pudieran ingerirlo o le costara, pues pudieran endulzarlo con miel natural, por supuesto. En mi caso no lo hice. Como os digo, comenzamos la ingesta de una forma tranquila, suave, en este ambiente que os digo. Y con la primera media taza de cacao comenzó la magia. Yo quiero interpretarlo de esta manera. Se estableció una comunicación entre esa planta y yo. Una comunicación personal a través de visualizaciones. Entonces, en la primera ingesta me proporcionó una imagen clara de una planta del cacao. Yo en mi vida había visto una planta del cacao. Luego tuve que buscar cómo era una planta del cacao. Pero yo pude ver esta planta del cacao. Se me presentó. Estaba ahí. Era una imagen preciosa. Podía verla con unos colores. Podía verla... Es difícil de explicar, pero fue espectacular. Pude ver incluso dónde se encontraba. Pude ver la plantación. Era una zona alta de una montaña toda llena de plantas del cacao. Esta planta, en esta primera ingesta, me dijo quién era. Me dijo quién era. Me dijo cómo estaba. Y me comunicó cómo sentía. Durante un tiempo indeterminado, no os puedo decir cuánto tiempo, la verdad. Yo no dejaba de visualizar la planta. Podía sentir cómo esta planta sentía los rayos del sol. Me mostró qué sentía cuando llovía. Me mostró y me hizo sentir qué sentía cuando el viento soplaba. Me mostró y me hizo sentir qué sentía estando rodeada de otras plantas del cacao, de su familia o de sus compañeras. Fue una experiencia muy bonita. Muy, muy bonita. Sinceramente, yo estaba completamente inmerso en estas visualizaciones. En ese momento no podía pensar qué estaba ocurriendo, ni siquiera a intentar ponerle lógica. Simplemente estaba ahí comunicándome con esta planta que se me había presentado. Yo le di permiso en la ingesta. Le di permiso para ayudarme. Le di permiso para mostrarme. Y así lo hizo. Me mostró. Y como os digo, fue una experiencia maravillosa. En la segunda parte que le llamo yo, la segunda ingesta, lo que ocurrió tuvo que ver con el sonido. Como os digo, estábamos en una sala con una música suave, relajada. Y cuando hice esta segunda toma, lo que comencé a sentir fue como si el sonido dejara, como si dejara de percibir este sonido a través del oído. Y podía percibir el sonido a través de todo el cuerpo. Era una sensación increíble. No estaba escuchando, no oía a través de mis oídos. Oía a través de todo el cuerpo. Como digo, en ese momento no pude reflexionar sobre esto. Yo estaba inmerso en vivir esta experiencia que era increíble sentir ese sonido a través de todo el cuerpo. El sonido formaba parte de mí, yo formaba parte del sonido. Todo era una experiencia. Pero luego en frío, cuando ya pude meditar, buscar la planta del cacao y todo esto. También pude recordar esto que se dice de que a las plantas se les habla, se les habla, se les trata con cariño. Se comunica uno con ellos a través de la voz para que crezcan mejor y tal. Y yo creo que me quiso mostrar que efectivamente así es como ellas perciben el sonido. Y como el sonido les ayuda. Entonces, me hizo sentir como percibían el sonido a través de todo el cuerpo. Y supongo y doy por hecho. Y es como ellas perciben también este sonido. Como digo, increíble. Y la tercera ingesta, la tercera parte, la tercera toma. Quiero interpretarla como el mensaje que la planta me da a mí a nivel personal. Un mensaje que tiene que ver con la espiritualidad. Así quiero yo interpretarlo, ¿no? Entonces, en este mensaje me hizo ver como yo introducía mis manos, mis antebrazos en la tierra. Como si fueran raíces. Yo hundía mis manos en la tierra y apretaba fuerte, apretaba fuerte mis manos a la tierra como si me agarrara a ella. Y entonces la planta me decía que podía estar tranquilo. Ya en esta situación, cuando ya mis manos estaban ahí dentro y yo estaba agarrado a la tierra fuerte, la planta me decía que ya podía estar tranquilo, que ya podía crecer y ocuparme simplemente de crecer. Que yo quiero interpretarlo de una forma espiritual, ¿de acuerdo? De crecer todo lo que yo quisiera sin tener que preocuparme de nada más porque ya la madre tierra, la naturaleza, la tierra, me daba, me iba a proporcionar todo aquello que necesitara. Me iba a cuidar, me iba a agarrar, me iba a proteger y por lo tanto yo podía estar muy tranquilo y sencillamente ocuparme de hacer lo que tenía que hacer que es florecer y crecer todo aquello hasta donde yo quisiera. Claro, yo luego quisiera interpretar este mensaje de esta forma porque a veces cuando uno se mete en su propio mundo espiritual o cuando en esta evolución espiritual o en este crecimiento espiritual olvidamos que estamos aquí, que estamos en un medio terrenal, que tenemos un cuerpo físico, que estamos en un planeta tierra y tal, nos olvidamos de esto, es como que nos olvidamos de poner los pies en el suelo, que decimos aquí en España, de tener los pies en el suelo y volamos, volamos, volamos espiritualmente sin recordar que estamos aquí. Entonces, yo quiero interpretar personalmente que el mensaje de la planta era, vuela todo lo que quieras, crece todo lo que quieras, pero siempre con tus raíces en la tierra, tranquilo, relajado y protegido por esta madre tierra que te va a proporcionar todo aquello que necesitas. Así que disfruta, disfruta de tu crecimiento, disfruta del camino sin preocupaciones que ya nosotros, la madre tierra, te proporcionamos y te protegemos y te agarramos. Esto para mí, en este momento, no podéis imaginar lo importante que fue. Repito, esta es mi interpretación del mensaje y esta es mi experiencia personal. Me imagino que cada cual vive su propia experiencia o recibe su propio mensaje. Nunca he hecho una ceremonia del cacao, es la primera vez, no tengo comparativas con otras, no sé si son todas iguales, si los protocolos son iguales, pero esta fue mi propia experiencia maravillosa y, por lo tanto, puedo deciros a todos aquellos que no lo hayáis realizado, os invito a que busquéis a alguien en vuestro país o que acudáis a alguna ceremonia del cacao. Y si estáis aquí en España, si queréis más información, podéis contactar conmigo a través de cualquier medio, repito, dejaré los medios aquí en la caja y os puedo proporcionar el nombre de la persona que hizo este taller y su contacto y podéis tranquilamente contactar y acudir a algún otro taller. En fin, esto es todo. De nuevo quiero agradeceros, daros mil millones y millones de gracias por estar ahí. No sabéis cuánto me ayudáis, no sabéis qué importante sois para mí que estéis ahí, que me ayudéis en esta labor o misión que yo creo que tengo de transmitir toda esta información y os veo, si Dios quiere, muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias, gracias, gracias.